Este es uno de los primeros trabajos de ecocultura. Como siempre, dando oportunidad a la gente, otorgando espacios. Cándida y Luciano son los protagonistas de esta historia. Nos muestran el amor sin barreras en el microcomio de Zabucán. En este capítulo nos acompañaba un colega, el profesor Fernando Gómez Sifo. El profesor Fernando Gómez Y esa historia tuvo como protagonista a dos vidas, a dos personas. Ella se llama Cándida. Él se llama Luciano. La persona fuera de la iglesia, el profesor Fernando Gómez Sifo. ¿Quieres? ¿Sí? El destino por lo menos, la de costilla pejengüe, sí. El destino por lo menos, la de costilla, sí. El destino por lo menos, la de costilla, sí. El destino por lo menos, la de costilla, sí. El destino por lo menos, la de costilla, sí. El destino por lo menos, la de costilla, sí. 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 La de costilla, sí.